Que los quiero yo mucho. Bueno, bueno, bueno. Gracias, de verdad. ¿Cómo estamos? Felices, felices por tenerte. Madre mía. No hace falta que se levante, porque nosotros somos andaluces. ¿Cómo nos vamos a levantar? Estamos súper felices de que estés aquí, de que nos hayas traído este recuerdo de tu época con los delincuentes. Qué felicidad, que sé que te llevas muy bien con Luis. Somos mis compares. Aquí vamos a contar muchas cositas y queremos hablar un poquito contigo. ¿Qué es eso de garrapatero, por favor? Bueno, garrapatero es una palabra que inventó mi compadre Miguel, que en Gloria Estel, pobrecito, se fue muy joven en 2004, con 21 años, pero dejó un legado muy grande de música, de frases, de ocurrencias. Y una de ellas era garrapatero, porque vivía en el campo y le estaba todo el tiempo quitándole las garrapatas a los perros y las metía en un danone, en un danone las coleccionaba, las garrapatas. Después yo no sé qué hacía, la llevaría al zoológico de las garrapatas. Cállate, que a lo menos tú sabes que en México se comen los chapulines, pues a lo mejor habías estado ahí haciendo... Las garrapatas fritas a lo mismo que esta abuela también. Pero ya, estaba muerta ya, ¿no? No, nosotros somos de ortiguilla, la ortiguilla me gusta más. Ortiguillero, ortiguillero, mira el garrapatero, ortiguillero. Y entonces ya se le quedó eso. Yo soy el garrapatero, ya todo lo que nos gustaba era garrapatero. Pero garrapatero es el que se aleja de los lujos, porque no mira por encima del hombro con nadie. Garrapatero es como un hippie callejero, te puedes hacer hippie lavándose también, ¿sabes lo que te digo? Claro, la higiene no está reñida, pero me encanta a mí lo de garrapatero. Entonces, es sinónimo de ser una persona normal. De ser normal, de no mirar por encima del hombro a nadie. Por ejemplo, para que tú lo entiendas, una Kawasaki 500 o una Movilete, ¿cuál es más garrapatera? La Movilete. La Movilete te lleva a todos lados y no las repartas. La Kawasaki ya con la CAI, con la W ya. Los chichos son garrapateros. Raimundo Amador, garrapatero, Luis garrapatero. Oye, canijo, que aquí nos gusta siempre hacer una retrospectiva de nuestros invitados. Tú empezaste muy jovencito a cantar y siempre has dicho que eso te quitó de muchas cosas malas, hasta de la obra. Hombre, tú imagínate, yo cogí una vez, me fui a currar, porque los estudios no me iban muy bien, porque era flojo, ¿no? Como decía mi madre, niño no es torpe, es flojo, ¿no? Que es lo típico que se dice aquí. Sí, porque escribes muy bien. No, la verdad es que sí, que siempre me ha gustado escribir en el colegio historias, las matemáticas reguladas y el inglés, ¿no? Y entonces, ¿cuál era la pregunta? Estaba todo bien por ahí. Que la música te ha quitado de muchas cosas. Pues sí, eso. Me fui a Vendeclavele, Lombo, una vez, además, que me lo pasé muy bien, porque estuve en San Fernando, en Chipiona, en Lucas, con un gitanito de Jerez que me llevaba a Vendeclavele. Conocía ya a todas las mujeres de la plaza, le contaba los secretos para que los claveles salieran fuertes, cortarle el tallo, echarle azúcar, cantarle un poquito. O sea, ¿y lo del azúcar es metafórico o hay que echarle azúcar? No, que es verdad, tú lo ves un poquito triste, le echas un poquito de azúcar al clavel, el clavel se pone más bonito. Ve, el azúcar, lo hidrato, el pan. Pero es verdad que después la guitarra me empezó a dar más satisfacciones también, porque aparte es mi hobby en la música, ¿no? Me gusta mucho el fútbol también. ¿A quién no? No me gusta el fútbol en este país. Pero todavía lo dices como hobby, porque tú siempre has tenido un pie en el flamenco, un pie en la rumba, pero hobby no, ¿eh? Tú eres un pedazo de profesional que lo has demostrado con tu trayectoria. Bueno, si yo cantara bien Diana Erdinera, que yo iba a ganar. Bueno, no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Para llegar a la gente no necesitas tener una gran voz, lo que tienes que es tener originalidad y afinar. Tú afinas, eres original, tocas la guitarra, pie en el flamenco, pie en la rumba. No se lo pierda, no se lo pierda. ¿Eso de dónde te viene? Pues mira, yo qué sé, yo creo que esto viene de habernos criado de chico allí en la calle Cruz, con mi tío Luis Ramos, ¿no? Luis, con los niños que estaban todo el tiempo en la mesa haciendo... Mira, ¿por qué? Todo el día, además, allí en Jerez te saluda, como diga Luis, ¿qué yo qué? Y ya está haciendo compás. Te saluda como, ¡eh! Mira, ¿por qué? ¡Pum! ¡Papapá! ¡Eh! Y entonces ya eso se nos pegó, porque yo en verdad venía del rock and roll. Mi padre le gustan los Beatles, los Rolling Stones, le gustan también Triana y esas cosas españolas, pero en mi caso ha sonado casi siempre rock and roll. Pero el flamenco también por parte de mis compadres de Jerez, ¿no? Que tiene mucho sonido. Oye, ¿en qué momento pudo más la música que el fútbol? Porque tú tenías una fijación ahí con seis futbolistas. El momento que el entrenador no me ponía allá. Digo, esto hay que hacer, esto hay que arreglar los lombos. Vamos a cambiar el tema de la vergüenza, pero es de la sinceridad. Mira, aquí, Luisa. No, hombre, tuve la suerte de ir a Francia a jugar, además yo jugaba allí en varios, en el Mundo Nuevo, jugaba en Jerez, en Jerez Alternativa también. Me gustaba mucho el fútbol, pero la guitarra me llena más, la verdad, la música. ¿No era compatible? Sí, yo me iba muchas veces allí, ahora mezclo camerinos entre vestuarios, digo, ¿qué es el vestuario y el camerino? Pero yo me iba con la guitarra al vestuario, le cantaba ya a los chavales volando boy, cantaba por los chichos y esas cosas. Salía el equipo a por todas. Pero a lo mejor esa disciplina que requiere ser futbolista, eso no trasnochar, eso no... Eso se lleva más. Eso es menos garrapatero. Pues sí, es verdad, es verdad. Es menos garrapatero. Yo lo digo con respecto a la que me dieron en el colegio, yo creo que si no hubiera tenido tanta disciplina en el colegio en mi casa, yo hubiera sido un poquito trasto. Vamos, lo estamos diciendo en serio, pero yo creo que hubiera acabado haciendo cosas malas. Bueno, eso no lo creemos. Estamos fe, estamos fe. A lo mejor no tanto como el canijo, porque ¿cómo se gana uno de ser persona non grata en Marruecos? Bueno, imagínate, en Marruecos fuimos a un festival, toca allí un festival, yo qué sé, 10.000 personas por lo menos, grandísimo. Lo organizó de allí el rey de allí, que no sé cómo se llama, Hassan o algo de eso. Ahora es Mohamed sexto. Mohamed primero y Zekamé después. Organizó un festival y estaban los árabes un poco, que no estaban muy partidarios del festival, porque no querían los occidentales, tú sabes, un poco la reunión. Abrirse. En la movida estaba allí sin guismarles y estaba en paranoia, había un montón de gente, era muy bonito. ¿Qué guismarles? Todo hombre, evidentemente, el público, no había... Hay que ver. Todos agarrados a la mano, por cierto, todos allí todos muy cariñosos. Y entonces pues me quité la camisa en la última canción, que es una bulería que es quítate la ropa que vamos el amor. Entonces me quité la camisa y todo el mundo, eh, y digo, mira, está funcionando la cosa. Y para qué, con la paranoia, enseñé lo que es un calvo. Hice un calvo ahí en Rabat, en Marruecos. ¿En serio? Y no vea cómo se va a tomar. Entonces ya ahí no se rieron nadie, ahí empezaron todo el mundo, uh, un abucheo general, que vamos, salió una mujer al escenario. ¿Pero cómo se rió? La única mujer que había salido al escenario de decir que se había acabado. ¿Esa mujer estaba para eso? Que se había acabado conciertos, nos cortaron la música, nos metieron de muy mala gana los camerinos, nos cerraron con llaves. Qué miedo, ¿no? Hombre, yo creía que me van a ahorcar la plaza del pueblo allí. Y digo, estoy en Marruecos allí, me crucifican. Vamos a relajarnos un poquito con lo que acabas de contar, que hay alguien que te quiere decir una cosita. Ahora me sigue contando. Toda que se arregló, se arregló al final. Bueno, es que lo hacemos a mí ahora. Aquí estoy. Vuelve, vuelve. Que te van a mandar un saludo de Marruecos. Mira, que pasa como sal, padre. A veces sal un ratito, tengo un montón de ganas de verte, un padre, y sal un ratito a gustisimísimo. ¡A gustisimísimo! Ya tú sabes. ¿Qué te voy a decir, padre? Pásatelo bien y disfruta. Como no es lombos y viera navarro, que aquí está el conmotor sentido. ¡Vale! Que aquí está el conmotor sentido. Y andando. Y tú también. ¡Viva, viva, viva! ¡Aaah! ¡Qué maravilloso Tomasito! Y además desde su cocina, que él hace todos los anuncios de su trabajo, lo hace desde la cocina. Que, oye, uno cuando cantiñeaba, cantiñeaba en el baño, pero es que la cocina también suena muy bien. Tiene buena acústica, tiene buena acústica. Como para no prender flamenco con los compadres que tengo. Mira tú, los amigos que tengo yo, que tienen más zoniquetes. La verdad que el Tomás está sembrado y siempre hace sus vídeos en la cocina. Y yo una vez le pregunté, digo, guillo, tu vecina tiene que estar muy contenta contigo, ¿no? Y dice que la mujer es muy buena. Dice, una mujer que tiene ya 80 años y le encanta. Dice, hoy no me está bailando. ¡Ay, qué maravilla! Dice que le lleva las barras de pan. Dice que el Facho es muy colega de la vecina de abajo. Porque había gente preocupada, vamos, porque la gente... ¡Qué artilla de maravilla! Preocupada como tu familia en Marruecos, ¿no? Bueno, en Marruecos está preocupada a todo el mundo. No acabó muy bien, porque al día siguiente tocábamos en Casablanca y después en Marrakech también y se suspendieron los conciertos. Nos dijeron que aquí se acabó. No te dieron opción a decir, mira que este es el momento del culo, que lo quito, ¿no? Claro, el Morilla, uno de los palmeros de la banda, decía, ese culito pierde dinero. Eso me faltaba el Morilla, ese culito pierde dinero.